Muevete sexy, uno, dos, muévete sexy, uno, dos, tropical, tropical, zumba, zumba, tropical Hey, cheles, y esta va para mi tropigordis, ándale al zumba, pero con los cheles Hey, 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 hey Qué rica está la cumbia tropizumba, qué rica es la zumba tropical Qué rica está la cumbia tropizumba, qué rica es la zumba tropical Mueve tu hermosura pa' allá y pa' acá, muévete mi reina, ponte a bailar Muevete mi chula, hay que sudar, muévete muy sexy, zumba tropical Si tú bailas y sudas, bajas de peso, y te quedas sentado, vas a engordar Si tú bailas y sudas, bajas de peso, y te quedas sentado, vas a engordar Mira la vecina, qué buena estás, porque baila la zumba tropical Mira la vecina, qué buena estás, porque baila sexy, zumba tropical Hey, 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 hey Y todo el mundo preparado, porque empezamos la primera rutina, dice, órale, y dice, todo el mundo quemar calorías Uno, dos, muévete sexy, uno, dos, muévete sexy, uno, dos, muévete sexy, uno, dos, muévete sexy A veces cerrando, piernas y brazos, a veces cerrando, piernas y brazos Pasito para adelante, pasito para atrás, brincando para el frente y brincando para atrás Sacúdelo pa' abajo, sacúdelo pa' arriba, ahora pa' la derecha y luego pa' la izquierda Báile a mi cumbia sexy, zumba tropical A ver, a ver, vamos con la segunda rutina Ok, dice, inhale, exhale, inhale, exhale, todo el mundo dice Uno, dos, muévete sexy, uno, dos, muévete sexy, uno, dos, muévete sexy, uno, dos, muévete sexy A veces cerrando, piernas y brazos, a veces cerrando, piernas y brazos Despacito para adelante, pasito para atrás, brincando para el frente y brincando para atrás Sacúdelo pa' abajo, sacúdelo pa' arriba, ahora pa' la derecha y luego pa' la izquierda Báile a mi cumbia sexy, zumba tropical Música Música CC por Antarctica Films Argentina